La dieta ideal, el programa para adelgazar que le permite gozar de la comida aún más que antes mientras que usted adelgaza. El Dr. Canale, médico gastroenterólogo que actualmente ejerce en California, Estados Unidos, ha descubierto que el adelgazar y mantener el peso ideal no debe ser una tortura continua, sino que hay principios maravillosos que le ayudarán a bajar de peso y mantener una salud óptima al mismo tiempo que lo librarán de la obesidad, las dietas penosas y la enfermedad. Escuchemos a continuación al Dr. Canale, el cual nos enseñará cómo mejorar la silueta con la dieta ideal. En esta sección nos vamos a referir a uno de los elementos naturales más importantes de que disponemos para bajar de peso sin sufrir. Se trata del ejercicio. La alimentación apropiada, por supuesto, es muy importante cuando uno busca adelgazar, pero el ejercicio es fundamental. Si no eres atlético, o si eres muy gordo, o tienes artritis o algún otro problema físico, puedes suponer que esto no es para ti. No obstante, cuando hayamos terminado de tratar con este asunto, te darás cuenta de que sí, todos pueden beneficiarse con el uso adecuado del ejercicio físico. Es una creencia común que para hacer ejercicio hay que trotar o correr al menos unas dos o tres millas o jugar al básquetbol o al fútbol. Y sí, eso es ejercicio. Es un ejercicio vigoroso. Pero no es necesariamente el mejor tipo de ejercicio. El ejercicio ideal es el que todos pueden hacer. El ejercicio era una parte del plan divino para el género humano. En la creación, ¿sabías eso? En el libro de Patriarcas y Profetas leemos, A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto, para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Así que vemos que cuando Dios nos creó, Él nos recetó el trabajo porque es ejercicio físico, una actividad física. Solo recientemente, tal vez en los últimos dos siglos, los seres humanos trabajan, por lo general sentados o encorvados sobre un escritorio escribiendo a máquina, y más recientemente, delante de una pantalla de una computadora. No deja de ser trabajo, y de esa manera nos ganamos la vida. Pero, en consecuencia, no nos vemos forzados a hacer ejercicio, y la mayoría lo deja de lado. Eso es dañino para la salud. Pienso que esta falta de ejercicio es altamente responsable por la epidemia de obesidad que estamos sufriendo. Porque, si comieras lo mismo, bebieras lo mismo, y durmieras lo mismo que ahora, pero fueras más activo, siguiendo un programa regular de ejercicio físico, adelgazarías sin duda. La Biblia, el libro más antiguo en existencia, ya hablaba de las ventajas del ejercicio. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 3, y el versículo 19, leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Nuestro organismo fue diseñado para que se mantuviera delgado y saludable. Pero hay una condición. Debemos sudar antes de comer. Y esto lo confirman los descubrimientos científicos modernos. Un artículo reciente sobre la epidemia de obesidad, publicado en la revista New York Times en el Internet del 7 de noviembre del año 2000, dice que durante el siglo XX hubo grandes cambios en la cultura y en la elaboración de los alimentos. La comida es más barata y más accesible, y como nunca antes, más alta en calorías. Al mismo tiempo, la aparición de las maquinarias hizo que el sudor sea aún menos común, y cuando los automóviles llegaron a estar... La comida es más barata y más alta en calorías. La comida es más barata y más alta en calorías. La comida es más alta en calorías. La comida es más buena y más alta en calorías. Gracias. 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 En el mismo libro nos explica que cuando Dios dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, era una bendición, no una maldición. Leamos, cuando, como resultado de su desobediencia, Adán fue expulsado de su bello hogar y, cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, este mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Así que, el ejercicio te ayudará a tener una disposición más firme y más fuerza de voluntad para que puedas proseguir con una alimentación correcta, de acuerdo al método natural y divino. Comprendemos, entonces, que el método natural es completo. El ejercicio, unido a la alimentación correcta y a otros elementos útiles en un programa equilibrado, te llevará a perder peso en forma simple y saludable. Además, se sabe que el ejercicio físico es una fuente de felicidad. Y esto ha sido confirmado científicamente, porque cuando hacemos ejercicio aumentan las endorfinas. Las endorfinas son sustancias normalmente producidas por el cerebro y que tienen un efecto positivo en nosotros. Nos producen una sensación placentera, en cierto modo semejante a la que experimentan los que usan drogas. En un artículo publicado en la revista Times Magazine, del 21 de enero del año 2002, leí que los científicos han descubierto que el ejercicio, el caminar, por ejemplo, promueve la salud y ayuda a combatir la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el cáncer de colon y hasta la depresión. Imagínate, ayuda aún con la depresión. Eso me recuerda la historia de un hombre que estaba tan deprimido que fue a su psiquiatra y le dijo que se quería suicidar. El médico trató de convencerlo para que no lo hiciera, pero le dijo, no insista doctor, estoy decidido, me voy a suicidar. El doctor cambió su estrategia y le dijo, bueno, si te quiere suicidar, hazlo. El hombre asombrado continuó escuchando al doctor que le decía, si quieres suicidarlo, hazlo nomás, pero búscate una manera de hacer lo que sea original, como nadie lo haya intentado antes. Al hombre le pareció que era una muy buena idea y le pidió al doctor que le sugiriera alguna manera de suicidarse que fuera original y que nadie hubiera imaginado antes. Ve al parque y corre hasta que caigas muerto, le dijo el médico. Fantástico, respondió el hombre, lo haré. Él compró zapatos especiales y fue al parque y se puso a correr y a correr y a correr, pero no se murió. Entonces se dijo a sí mismo, trataré otra vez mañana. Al día siguiente madrugó, miró por la ventana y dijo, hoy me voy a matar. Y fue al parque y corrió y corrió y corrió, pero no murió ese día tampoco. No se desanimó, sino que volvió a intentarlo otra vez al tercer día, pero sobrevivió lo mismo el cuarto día. Y al quinto día se dio cuenta que ya no estaba más deprimido. El ejercicio físico lo había curado de su depresión. En el ejercicio encontramos el camino hacia la felicidad y el optimismo. Y no solamente eso, al movernos quemamos las grasas. Gracias. Gracias por ver el video.